Comerciantes y locatarios del Tianguis Provisional de la Colonia Casablanca de la ciudad de Villahermosa aseguran que la actividad en todos los giros repuntó un 80%, sin embargo, para las festividades de fin de año, dudan que sea igual a la de Navidad, pues la gente está un poco desgastada económicamente. El secretario general de los comerciantes del Tianguis, Marco Antonio Orato Cadenas, comentó que las ventas se reactivaron favorablemente, aunque esperan un repunte en el comercio de uvas, manzanas y otros productos. Todos esperábamos estos tiempos, sobre todo este mes de diciembre, porque es donde las ventas se alzan, se repuntan muy bien, arriba de un 70-80%. Pues todo bien, gracias a Dios, aquí los compañeros locatarios de este Tianguis, pues se vio el alza de ventas. Notan la euforia como del 24, desde que empezó las posadas, todo eso hacia el 24, claro que ya no, porque ya la gente está un poco gastadita y sabemos que se viene un mes que también es del 6 de enero que la gente alza su dinero para lo de Día de Reyes. Pero también esperamos una buena alza en las ventas, sobre todo lo que es la uva, la manzana, todo eso. Señaló que el centro de abasto cuenta con la autorización de las autoridades para la venta de carne de res, cerdo y pollo, así como de pescados y mariscos. Solo falta que haya algún inversionista. Sí, ya está libre lo que es el giro de cárnicos, no es de ahorita, desde antes que saliera el anterior presidente municipal, licenciado Evaristo, ya estaba autorizado el giro de cárnicos. Lo que aquí falta es la persona que tenga todo el material para una carnicería, que la sierra, el molino, la vitrina y eso ahorita es mucho gasto. La verdad, para una carnicería se requiere pues algo de dinero, estamos hablando que aproximadamente cerca de 200, 300 mil pesos. Aunque son pocos los comerciantes que trabajan en el Tiangues Provisional Villahermosa de la Colonia Casablanca, están organizados y venden kilos de a kilos, cuentan con seguridad pública y amplio estacionamiento para que los clientes realicen sus compras con tranquilidad. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT. Thank you. Gracias.